Bueno, primero que todo agradecerles el espacio, agradecer al equipo de Scotiaband, dos pinos de Lloyd y Ciclo Wiggy por un año más en esta vuelta. Vamos a ir a dar lo mejor, nos hemos preparado bien, sabemos que la competencia va a ser dura, sabemos que hay una corredora que viene por su revancha y vamos a dar todo lo que se pueda a tratar de conseguir la mayor cantidad de puntos para ver si logramos obtener la clasificación para Río. De ahí, es que el entrar en una lucha por la vuelta significa entrar en una lucha por mayor cantidad de puntos, entonces de ahí, las dos cosas son objetivos, o sea, ahí no es solo Flavia, vienen otras corredoras que también van a andar duro y entonces tenemos que dar todo lo mejor. Me siento bien, sí, sí. ¿Qué ha mejorado con respecto al año anterior? ¿Entramos con una crono que es en su tierra? Sí, no, en lo que te podría decir que he mejorado con respecto al año anterior es que este año sé que voy a correr la vuelta y me estoy preparando para la vuelta. El año anterior yo no estaba, dentro de mis planes no estaba correr la vuelta y más bien me tomó como sorpresa tener que correrla, pero en realidad sí nos hemos preparado bien, sí, correcto. Ahí se va a marcar más que nada la general ya de las que van a subir más y todo esto, pero vamos a ver cómo nos logramos desempeñar. Bueno, en realidad el equipo se hizo para ir a correr la vuelta, no tal vez enfocado en uno, pero como todos los años igual, se irá a dar lo mejor y a correr por la camiseta. Me sentiría porque es algo como, o sea, entre más puntos recojan las corredoras, se mantienen ahí y yo no te podría dar un punto exacto con cuántos puntos me mantengo dentro. ¿Cuál es el tiempo que fue recortando? A ver, por lo que ella perdió, luego por lo que fue recortando, ¿usted sabe cómo terminó la vuelta el año pasado? Sí, correcto, está Flavia, igual viene Belín García, que ha tenido una preparación muy buena en Colombia, se viene la Cubana, que es una corredora muy buena también, y están también las corredoras de Costa Rica como Edith, como la misma Marcela Rubiano, que todas van a dar la pelea.